¡Es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Es mentira! Jarocha, ¿verdad que no estoy lisiada? ¿Verdad que no quiere paralítica? ¡Por asistente a este boleto! ¡Jarocha! ¡Jarocha! ¡Eres una desgraciada! ¡La desgraciada es ella, no yo! ¡Ay, qué busca muerta! ¡Jarocha! 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 ¿Qué no ves que la vida ya se ha ensañado con Esmeralda para que aparte tú vengas a fregarla nada más? ¡Ay, me vas a hacer llorar! ¡Me vas a hacer llorar! ¡Ay, qué gracios me ha dado mil lecciones de vida! ¡Ay, me ha dado lo que quieras, eh! ¡Eres una desalmada! ¡Eso es lo que eres! ¡Eres una maldita miserable! ¡No, no, no! ¿Yo qué culpa tengo? ¡Los villanos y los palos son ustedes! ¡Sí, mamá! ¡Tú eres una desgraciada! ¡Eso es lo que eres, eh! ¡No! ¡La desgraciada es ella! ¡Ustedes son los que lo tenían que haber dicho! ¡Ah! 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 ¡Eres una cualquiera! ¡Eso es lo que eres! ¡Eres una cualquiera! ¡Ah! ¡Aucho, ¿qué pasa? ¡Pues ahí está desgraciada! ¡Nada, que está pelada! ¡Nada, me quiere matar! ¡Nada! ¡Ayúdame! ¡No, que eres una cochina, eres una sucia! ¿Sabes lo que hizo la cochina? ¡Uy, le dijo a Esmeralda que es una paralítica! ¿Eh? ¿Diciste qué? Pero no te preocupes, porque ahorita me la surto. Esta va a saber quién es la Jarocha. ¡No, no, Jarocha! ¡No, cómo no! ¡Cálmate, por favor! ¡Auxilio, por favor! ¡Ayúdame! ¡Auxilio, ayúdame! ¡Calmate, Jarocha! ¡Cálmate, por favor! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, Javier! ¡Es una desgraciada! ¡No me toque! ¡No me toque porque me lo surto a usted también, eh! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡A mí no me acuerdo! ¡Suélteme!